A inicios de 2021, la cantante y actriz Araceli Arambula dejó atónitos a sus seguidores con la publicación de sensuales fotografías, demostrando que en su cumpleaños número 46 todavía está en su mejor momento. Muchos fanáticos observaron a la famosa en fotos. En el 4 de enero se dejó ver sin ninguna prenda sobre su atlético cuerpo. Estas imágenes a blanco y negro se convirtieron en tendencia en todo México con el mensaje por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar para mi Arafamilia Bella. En la publicación, que cuenta con más de 300.000 likes, Arambula también añadió que su trabajo no se confunda con su vida ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y cenizas. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. B Guys. Juntos de Ma el